Reapareció Zulma Lovato con un dramático pedido de ayuda La mediática se presentó de imprevisto en un ciclo televisivo y contó que está viviendo un infierno debido a la falta de dinero. Entérate los detalles en la nota. Una visita sorpresa tuvo Morya Kazan en su programa Incorrectas en la tarde de lunes. La mediática Zulma Lovato se acercó a la puerta del Canal América en busca de solidaridad y la consiguió. El hospital Muñiz me dejó sin medicación y yo tengo que tomar de por vida esto. ¿Por qué son una manga de sinvergüenzas? Comenzó diciéndolo Lovato, mientras mostraba las cajas de unos medicamentos. ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? La artista hace cuatro años, contrajo V. Debido a la adquisición del virus, la mediática dijo sin rodeos, yo sin estas drogas me voy al cementerio. ¿Por qué son los medicamentos? La artista quiso iniciar una causa penal contra el hospital pero contó que no pudo costear un abogado particular. ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? Ya me dejaron todo el mes de marzo sin esta medicación y cada caja sale 3500 dólares, agregó. ¿Por qué son los medicamentos? La mediática se presentó de imprevisto en un ciclo televisivo y contó que está viviendo un infierno debido a la falta de dinero. Entérate los detalles en la nota. ¿Por qué son los medicamentos? Una visita sorpresa tuvo Morya Kazan en su programa Incorrectas en la tarde de lunes. ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? La mediática Zulma Lovato se acercó a la puerta del Canal América en busca de solidaridad y la consiguió. ¿Por qué son los medicamentos? Tengo este problema, el hospital Muñiz me dejó sin medicación y yo tengo que tomar de por vida esto. ¿Por qué son los medicamentos? Comenzó diciendo Lovato, mientras mostraba las cajas de unos medicamentos. ¿Por qué son los medicamentos? Por este motivo, Kazan le preguntó por qué necesitaba tomarlos con tanta urgencia, por lo que la denunciante contestó que a raíz de una violación sucedida hace cuatro años, contrajo VI. ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? Debido a la adquisición del virus, la mediática dijo sin rodeos, yo sin estas drogas me voy al cementerio. ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? La artista quiso iniciar una causa penal contra el hospital pero contó que no pudo costear un abogado particular. ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? Ya me dejaron todo el mes de marzo sin esta medicación y cada caja sale 3500 dólares, agregó. ¿Por qué son los medicamentos? La mediática se presentó de imprevisto en un ciclo televisivo y contó que está viviendo un infierno debido a la falta de dinero. Entérate los detalles en la nota. ¿Por qué son los medicamentos? Una visita sorpresa tuvo Moria Kazan en su programa Incorrectas en la tarde de lunes. ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? La mediática Zulma Lovato se acercó a la puerta del Canal América en busca de solidaridad y la consiguió. ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? Tengo este problema, el hospital Muñiz me dejó sin medicación y yo tengo que tomar de por vida esto. ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? Por este motivo, Kazan le preguntó por qué necesitaba tomarlos con tanta urgencia, por lo que la denunciante contestó que a raíz de una violación sucedida hace cuatro años, contrajo VI. ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? Debido a la adquisición del virus, la mediática dijo sin rodeos, yo sin estas drogas me voy al cementerio. ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? La artista quiso iniciar una causa penal contra el hospital pero contó que no pudo costear un abogado particular. ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? Ya me dejaron todo el mes de marzo sin esta medicación y cada caja sale 3500 dólares, agregó. ¿Por qué son los medicamentos? La mediática se presentó de imprevisto en un ciclo televisivo y contó que está viviendo un infierno debido a la falta de dinero. Entérate los detalles en la nota. ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? Una visita sorpresa tuvo Moria Kazan en su programa Incorrectas en la tarde de lunes. ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? La mediática Zulma Lovato se acercó a la puerta del Canal América en busca de solidaridad y la consiguió. ¿Por qué son los medicamentos? Tengo este problema, el hospital Muñiz me dejó sin medicación y yo tengo que tomar de por vida esto. ¿Por qué son los medicamentos? Comenzó diciendo Lovato, mientras mostraba las cajas de unos medicamentos. ¿Por qué son los medicamentos? Por este motivo, Kazan le preguntó por qué necesitaba tomarlos con tanta urgencia, por lo que la denunciante contestó que a raíz de una violación sucedida hace cuatro años, contrajo VI. ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? Debido a la adquisición del virus, la mediática dijo sin rodeos, yo sin estas drogas me voy al cementerio. ¿Por qué son los medicamentos? La artista quiso iniciar una causa penal contra el hospital pero contó que no pudo costear un abogado particular. ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos? Ya me dejaron todo el mes de marzo sin esta medicación y cada caja sale 3500 dólares, agregó. ¿Por qué son los medicamentos? ¿Por qué son los medicamentos?